DJ Diablito Soy un pobre caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No sé ni de dónde vengo Ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño Cuando huérfano quedé Jamás conocí a mi madre De mi padre No sé quién fue No sé ni de dónde vengo Mi padre que fue un bandido Que en la cárcel se murió Dicen que era muy pequeño Que muriera la ser yo Que poco tienen al mundo No desgraciados como yo Cuando yo tenía 20 años Yo quise formar mi hogar Yo quise formar mi hogar Yo quise formar mi hogar Y dicen que no debo quererte Que solo al pretenderte Que solo al pretenderte Me causó mucho mal Que el nuestro No puede ser cariño Que solo al pretenderte Que solo es un capricho Que solo es un capricho Que me debes dejar Y dicen que no debo mirarte Que no debo buscarte Que no te puedo amar Que todo ha sido un imposible Que se hace preferible Tenernos que dejar Que digan Que digan lo que quieran Si yo hasta que me muera Te debaré mucho más Que digan Que al cabo tú me quieres Y yo sé que prefieres Y yo sé que prefieres Morir que terminar Que digan Que digan Y que más digan Chiquita Tú sabes bien Que yo te quiero Mi muñequita consentida Y que eres todo a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Tú sabes bien Que soy casado Y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy Me has esperado ¿Por qué me vienes Con tonterías? No me vengas A decir que no te quiero Porque no es eso Lo que querías Tú me llevas Este amor a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Que chulos ojos tiene Mi prieta Bonitos modos Que chula mujer Aunque soy pobre Y bien borracho Así me quieres Porque sabe querer No sé qué siento Por esa boca Linda boquita Flor de un rubí Aunque en el mundo Hay muchas bellezas Pero no a todas Las quiero como a ti Ay, qué martirio Cuando me acuerdo De los besitos Que ella me dio Besé su boca Tan misteriosa Y de sus besos Jamás me olvido yo Ando en busca De una blanca palomita De señas traigo Un dolor Dentro del alma Dolor ingrato Si me dieras Tu retrato Ay, nunca y nunca Yo te dejaría Yo te dejaría de amar Son las once La media La media Para las doce Y yo en la esquina Esperando a mi morena Salí y me dijo Con su boca Guitarra y sueña No tardo mucho Corazón ya voy Y pa' allá Amigos Tuve una novia De la edad De catorce años Era muy joven Le espantaba Le espantaba La experiencia Ella me dijo Señor, le tengo vergüenza Vaya, vaya si hoy Venga mañana Pa' decirle la verdad De señas De señas Tiene Su piquito de oro Y sus alitas Y sus alitas Las tiene Sobredoradas Aquí en mi pecho Sus caricias Están grabadas Están grabadas Anda palomita Abuela Acurrucate Y a dormir Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad Y me gustó Y me gustó Ahora bien Cuando regreses Quiero hablar Tranquilamente Sobre el tema Del adiós Ahora que estuviste lejos Se nos apagó la lumbre Me di cuenta Que es costumbre Lo que existe Entre los dos Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas Que arrastraba el corazón No me hizo daño Tu ausencia Y aprendí que tu regreso Así nos demos mil besos No nos daremos amor Si vas a quitarme la vida No escojas la pistola Ni el puñal Tampoco un mazo con veneno Mátame con desprecios Y nada más Yo quiero que me mates Poco a poco Morirme suavecito Sin sentir Que me quites la vida De a poquito Despacito Así me quiero yo morir Primero dime que me amas Y luego olvídame de pronto Regresa luego cuando quieras Al fin que aquí tienes tu tonto Lava el puñal de tu partida Ir a matar con tu abandono Regresa luego cuando quieras Al fin que siempre te perdono Al fin que siempre te perdono Siempre te perdono Porque te quiero Te adoro Yo quiero que me mates poco a poco Morirme suavecito sin sentir Que me quites la vida de a poquito Despacito Despacito Así me quiero yo morir Primero dime que me amas Y luego olvídame de pronto Y luego olvídame de pronto Regresa luego cuando quieras Al fin que aquí tienes tu tonto Por fin que aquí tienes tu tonto Clava el puñal de tu tonto Clava el puñal de tu partida Ir a matar con tu abandono Regresa luego cuando quieras Al fin que siempre te perdono Chau Chau